Muy buenas tardes, queridos estudiantes, queridos alumnos. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. 22 de octubre, a pocos días de cerrar esta unidad, ¿no? Y vamos a empezar con un nuevo tema. Vamos a hablar un tema que también está dentro del marco de la Guerra Fría. Por eso otro tema, sí. El tema de la Guerra Fría, el tiempo, es una serie de acontecimientos importantes. Ahora nos vamos a trasladar a Cuba. El territorio cubano, ¿no? El territorio cubano estaba ocupado por los españoles, para empezar. Los estadounidenses, Estados Unidos apoyó a independizarse a Cuba. Pero así como apoyó, le aplicó un impuesto, ¿no? Si no, le aplicó por la enmienda PLAP. Donde la isla tenía que aceptar en su constitución, en la parte de abajo, tenía que aceptar lo siguiente. Que Estados Unidos le imponga el régimen y la organización política. Si no, en todo caso, la isla iba a ser ocupada militarmente. Imagínense. Durante ese proceso, en la isla de Cuba, estuvo puesto un presidente que velaba por los intereses capitalistas de Estados Unidos. La población va a tener cierto malestar. Ese bien. Eso quiere decir que se va a dar una revolución en Cuba. La búsqueda de un cambio. La búsqueda de un cambio. Un cambio de régimen, un cambio de muchos aspectos. Es así como se da inicio a la revolución cubana. El líder de la revolución cubana es Fidel Castro, su hermano también. Y después se va a unir Ernesto Guevara, conocido para todos nosotros como el Che Guevara. Después de pasar una serie de hechos, de protestas y revoluciones, de huelgas, y de hacer una lucha armada, que hace muy importante para que nosotros entendamos el proceso de la revolución cubana. Tema propio del cuarto año secundario, que les habla a su profesor de historia universitaria, Jesús Narro Vázquez, de la Modesta Casa de Estudio de Uribe Sercúl. Empecemos, queridos estudiantes, este tema acerca de la revolución cubana. La revolución que trae consigo dos aspectos muy importantes, que se van a dar oleadas migratorias con la revolución y con lo que actualmente es Cuba. Prácticamente tiene un régimen socialista militar, que impone las cosas, que ha condicionado los medios de comunicación, la libertad, entre otras más. Y si bien es cierto, su comercio, su comunicación no es como, al igual que nosotros, es muy diferente su sistema político, su sistema de revolución. Por lo tanto, esto va a ser adoptado por un sistema socialista, comunista, marxista, leninista, que va a adoptar su líder de la revolución, que va a ser Fidel Castro. Vamos a entender dos cositas. Primero, entender qué fue la revolución cubana, ¿no? Y cuándo se va a dar. La revolución cubana se da en el año 1959, ¿no? Cuba era un partido, un país, va a ser a partir de ahí un país comunista, liderado por Fidel Castro. Años anteriores, para 1953, prácticamente se inicia toda esta situación. Y Castro, ¿qué hace Castro, no? Castro prácticamente rompe palitos con Estados Unidos, por aquellos acuerdos que están plasmados en la Constitución, ¿no? Como la enmienda PLAC, que ya les comenté al inicio. Esto se va a querer acabar, ¿no? Y va a salir la voz de protesta, la lucha, ¿no? ¿No? La lucha. ¿Cuáles van a ser los antecedentes? Acá vamos a ver los antecedentes de la revolución cubana. Cuba se independiza en el año 1889 de los españoles y adopta una postura. Por lo tanto, la postura que va a tener Cuba es lo siguiente. La va a transformar Estados Unidos en 1901 como un protectorado. O sea, yo te protejo las invenciones, pero tú, a cambio, me das cierto pago. En pleno régimen de protectorado, ¿no? Donde los generales militares realizaban ese tiempo. El Perú también pasó por un tema de protectorado. Ojo, ojo, Cuba también pasa por algo similar, ¿no? Pero Cuba tenía en la Constitución algo, la enmienda PLAC, que era un dolor de cabeza para los cubanos. ¿No? Por lo tanto, Estados Unidos tenía el derecho de supervisar, ¿qué cosa? Economía, lo business. Así Cuba, ¿no? No podía tener acuerdos internacionales sin antes ser supervisado por la política interior de Estados Unidos. Así está la cosa. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo podemos hacer esta situación? Esta situación se va a hacer más recurrente cuando Carlos Prío Sócrates, cubano, va a ser destituido por Fulgencio Batista. Y Fulgencio Batista va a actuar en base a los criterios netamente capitalistas de Estados Unidos. Y lo que hace él es instalar una dictadura. Pero una dictadura caracterizada por la corrupción, para responder a los intereses norteamericanos. Era la definición y lo que nosotros tenemos en un objeto de estudio. Fulgencio Batista, muy bien, va a bloquear todas esas actividades, ¿no? Y va a estallar la revolución con un ataque. Aquí surgen dos cositas, ¿no? Fidel Castro se reúne con un grupo de nacionalistas el día 26 de julio de 1993, como le dicen. Y él se va a unir junto a 165 jóvenes y van a atacar el cuartel militar Moncada. ¿Qué hay ahí? Armamentos, señores. Armamentos. Armamentos. Y asaltan, atacan el cuartel Moncada con la finalidad de tener el financiamiento, las garantías, para derrotar a la dictadura de Fulgencio Batista. El resultado fue funesto en este caso. El resultado va a ser funesto en una serie de situaciones críticas. Se recuerda muchísimo al 26 de julio. No hay, no tienen ni más que aceptar al cuartel, en este caso, un enfrentamiento. Tiene el cuartel Moncada. Fidel Castro, su hermano, y los partidarios, ¿no? Después de esto van a ser perseguidos. Imagino, es una persecución total. Se van a esconder en Cuba, en diferentes espacios. De ahí van a migrar o van a buscar asilo, por así decirlo. Me está escuchando, ¿no, Alexander? Siéntese bien. Asilo en México. No asilo político, sino en la clandestinidad en México. Y Fidel, con sus hermanos, conjuntamente, ya en México, es ahí donde conocen a Ernesto Guevara. Ernesto Guevara se va a sumar a las labores que va a hacer Fidel. Se conocen. Y es ahí donde empiezan a reorganizar la lucha, la revolución. ¿Para qué cosa? Para liberar a Cuba del dictador que conocen, ¿no? El mítico Ernesto Guevara se suma a esta lucha revolucionaria. ¿No? Entonces estamos viendo de que se están sumando. Una vez que se reorganiza, ¿no? Y forma su ejército revolucionario, decide regresar a Cuba. Y cuando decide regresar a Cuba, lo va a hacer a medio de las embarcaciones grandes. ¿No? Vuelven a Cuba, donde planean sorprender y sacar del poder a Batista. Esto fracasa, ¿no? Así que todos se van a refugiar en los cabos. La guerrilla, todos, todos, todos son los cabos. Pero este territorio es la sierra de Cuba, pues, la serranía, la zona andina de Cuba, por así decirlo. Y de ahí va a empezar todo la historia de la revolución cubana, ¿no? Llega a Cuba. Acá lo tenemos nosotros. ¿No? El desembarco de Grama. Llega a la sierra maestra. A Santiago, Sierra Cristal, Vallano, Mancillo, Gui. Camagüey. Je, je, Camagüey. Y todos empiezan a reclutar a soldados. Ernesto Guevara, su hermano, Fidel. Empieza. ¿Para qué cosa? Para llegar hasta La Habana y poder acabar con el régimen de la presidencia de Batista. Usted dirá, profesor, pero, pero ¿por qué Estados Unidos tenía tanto interés, no? En este caso. Se enteran de que Batista huye los rebeldes. Así los rebeldes entran el primero de enero de 1959 a Cuba. Primero de enero de 1959 ingresan a Cuba. Vamos a dejar de compartir acá. Porque una vez que ingresan, Fidel hace su pronunciamiento. ¿No? Fidel hace su pronunciamiento. Y algo curioso, ¿no? Vamos a dejar de ver esto acá. Vamos a dejar de ver esto acá. Vamos a dejar de ver esto acá. Lo que vamos a compartir para que ustedes vean. ¡Santiaguero! ¡Santiaguero! Un poquito distorsionado. ¡Con patriota de toda Cuba! ¡Al fin! ¡Hemos llegado a campear! ¡Duro y largo ha sido el camino! ¡Pero hemos llegado! ¡Se decía que hoy a las dos de la tarde se nos esperaba en la capital de la república! ¡El primer extrañado fui yo! ¡Porque yo fui uno de los primeros sorprendidos con ese golpe traidor y amañado esta mañana en la capital de la república! Además, yo iba a estar en la capital de la república. ¡O sea, sin la nueva capital de la república! ¡Porque Santiago de Cuba será! ¡De acuerdo con el deseo del presidente provisional! ¡De acuerdo con el deseo del ejército reverso! ¡Y de acuerdo con el deseo del pueblo de Santiago de Cuba, que bien se lo merece! ¡De acuerdo con el deseo del pueblo de Santiago de Cuba, que bien se lo merece! ¡Ernesto Guevara también, ¿no? Después descondicionó, hay toda una historia, ¿no? Que después es percibido, ¿no? Pero vamos a darnos cuenta de dos puntitos, ¿no? El proceso de la revolución cubana es un proceso, si bien es cierto, tiene su premura, en el sentido de ser rápido, ¿no? En este caso, ¿no? Pero de 1953 a 1959 es un laxo de seis años, nada más. Y en ese laxo de seis años, Cuba pasa a ser, pues, una... Al instaurar un régimen político, un régimen de hechos que va a marcar algo muy claro, ¿no? Va a encontrar su nacionalidad y va a adoptar el término socialista, ¿no? Y dentro de sus propósitos, tiene primero el discurso nacionalista anti-norteamericano, una reforma agraria, ¿no? Y la nacionalización de la electricidad, la minería, la telefonía. Todo lo empieza a nacionalizar. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos con esta situación? Finer toma el gobierno. Fulgencio Batista dice, chau, yo me voy y acá yo no me quedo porque saben que le va a pasar algo. Fidel asume el liderazgo, instaura todo su régimen político y su organización. Estados Unidos va a ser algo muy cierto. Ah, muy bien. Yo te tenía el apoyo, conmigo tenías economía, comercio, todo. Ah, no, yo te voy a hacer algo muy importante. Primero voy a embargarte todas las exportaciones que tú tengas. Y te voy a hacer un bloqueo económico a la isla. Se acabó el asunto. En el contexto de la Guerra Fría, Cuba busca ayuda. Fidel busca ayuda. Y va a conversar con Nikita Krusev. ¿Se acuerda que Stanley ya estaba muerto? Ya había fallecido. Ahora, quien está en la URSS es Nikita Krusev. Y quien se va a refugiar en la Unión Soviética es Fidel Castro. Y Castro va a pedir una entrevista con Nikita Krusev. Nikita Krusev se entera de quién es el que le está bloqueando. Ah, Estados Unidos. Ya, pues yo te voy a apoyar. Y vemos el claro bloque de ambos. El bloque comunista de salud. ¿Y Fidel Castro qué hace? Obta una ideología. Y dice, la revolución cubana, a partir de este movimiento socialista, comunista, marxista, leninista. Comunista, ¿no? Por los postulados y las obras de Carlos Marx y Frederick Engels. Socialista, porque opta de igualdad de las clases sociales. ¿No? Marxista, por Carlos Marx y sus obras. Leninista, por Lenin, que hace la revolución en la Unión Soviética, para acabar con la antigua región. Y toda esa situación es la postura de Cuba en este momento. Por lo tanto, entre 1959 y 1991, se van a dar diferentes condiciones, acusaciones. ¿No? El firmar, el tener acuerdos con la Unión Soviética, Cuba va a ser acusado de un comportamiento condicionado, ¿no? En la Bahía de los Cochinos. Tranquilo, no te sientes aludido. En la Bahía de los Cochinos, acá en Cuba. En abril de 1961, un grupo de exiliados apoyados por la CIA llevan a cabo en este desembarco de la Bahía de los Cochinos. Este desembarco, lo que quieren es condicionar y acabar con el régimen de Fidel Castro. No lo logran, son sancionados y acusados, y van a surgir los siguientes. Aquí es donde en 1961, Fidel Castro declara que la Revolución Cubana era socialista, marxista, leninista. Y surge el PSC en Cuba. Ojo ahí, surge el PSC en Cuba. Un partido comunista, en este caso. Un partido comunista, PSC. Así se va a instaurar en Cuba a partir de 1961, ¿no? La Revolución Cubana Socialista, Marxista, Leninista. La relación con la URSS le va a implicar a enfrentarse a otro hecho o a otro proceso importante, ¿no? Dentro del marco de lo que nosotros estamos analizando. Vamos a terminar de escuchar algo muy importante, porque después de ello, después de todos estos hechos, de lo que va a pasar, Fidel Castro es llamado a las naciones unidas. Y vamos a escuchar bien claro, ¿no? Que, que es lo que más o menos pasaba con esta situación, ¿no? O pasaba en Cuba, dentro del marco, ¿sí? Vamos a compartir acá. Vamos a compartir acá. Prometió en la asistencia a las Naciones Unidas decir que no iba a tardar mucho en su discurso y se demoró solamente cuatro horitas nada más de discurso. Nueva York, la 68ª Asamblea General de las Naciones Unidas y Telesur sigue de cerca cada uno de estos detalles. Ustedes la han seguido otra vez en nuestra pantalla. Ojo, 1979. Para 1961 ya, ya está programado. Hay un hecho que está entre la conferencia que vamos a expresar y algo en intermedio, que es en el siguiente bloque que vamos a explicar, ¿sí? Pero a propósito de esta nueva sesión de la ONU, queremos recordar parte de ese discurso que fue ofrecido por el líder de la revolución cubana Fidel Castro ante la ONU. Eso fue en el año 1979. Vamos a ver. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? Morirse de hambre ser eternamente pobres. ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? Gracias. ¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar acá hay otro también que se recuerda de frente a ello un fenómeno un fenómeno un fenómeno de esa nota que se ve cómo se ve todo un fenómeno más o menos el plenario de la asamblea general de naciones unidas aquel 26 de septiembre de 1960 y dijo que sería breve y claro, no cumplió la primera promesa habló cuatro horas y media pero si fue muy claro un año antes de la que usó a los Estados Unidos de apoderarse de Cuba después de la victoria sobre España de intervenir con sus tropas en la isla, de imponer la enmienda a Platt, de apoyar a las tiranías que trajeron dolor y muerte a las familias cubanas habló de las falsedades de la propaganda imperialista contra la joven revolución, de la puesta en marcha de una guerra económica de las bombas que lanzaron aviones norteamericanos sobre cañaverales y centrales azucareros del barco con armas procedente de Bélgica que explotó en el puerto habanero causando centenares de víctimas a su señoría el delegado de los Estados Unidos aprovecho la oportunidad para decirle que hay muchas madres en los campos de Cuba y muchas madres en Cuba esperando todavía su telegrama de condolencia por los hijos que les asesinaron las bombas de los Estados Unidos los aplausos interrumpían su discurso en el que reclamó el derecho de la República Popular China a pertenecer a la ONU y apoyó las luchas populares contra el colonialismo Fidel desarrollaba ideas no escuchadas nunca en ese plenario así su voz defendió derechos como el de Chile al cobre el de Venezuela a su petróleo y el de todos los países subdesarrollados a sus riquezas naturales de las que eran dueños los monopolios imperialistas todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley la ley del más fuerte esa ley del más fuerte en virtud de la cual ha estado destruyendo la nacionalidad puertorriqueña y ha mantenido allí su dominio sobre esa isla hermana esa ley en virtud de la cual se apoderó el canal de Panamá y mantiene el canal de Panamá el entonces primer ministro cubano rechazó las guerras por considerarlas razón para despojar a otros de sus riquezas apoyó a la Unión Soviética por su propuesta de desarme y acusó a Estados Unidos por ignorarla para con las armas someter a los pueblos desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra desaparezcan las colonias desaparezca la explotación de los países por los monopolios y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso lamentó Fidel que quienes habían expresado en esa tribuna preocupación por lo que ocurría en Cuba después del primero de enero nunca se habían interesado por el sufrimiento de los cubanos en esa intervención de la que nos separan solamente 60 años Fidel narró al plenario la realidad que encontraron los rebeldes y argumentó con cifras 600 mil cubanos sin empleo dijo un alto índice de parasitismo infantil aproximadamente una de cada cuatro personas no sabía leer ni escribir millones vivían en barracones y tugurios sin acceso a médicos 100 mil cubanos sufrían de tuberculosis y 200 mil familias malvivían por los campos Fidel concluyó dando a conocer los principios de la declaración de la Habana que aboga por el desarrollo y por el derecho de los pueblos a defender por sí mismos sus destinos una ovación siguió a sus palabras la verdad había sido dicha en la propia cara del monstruo imperialista no había sido breve pero sí había sido claro Gladys Rullo Sistema Informativo de la Televisión Cubana Increíble como para 1960 ya sabía que me dio ya lo sabía les estaba pasando la de 1979 en vez de pasar la de 1960 que trae todo que era primera al año siguiente en 1961 ya Fidel opta por lanzar y decir que la revolución cubana tiene perfiles de socialistas marxistas leministas con esto concreta los lazos para este tiempo con la Unión Soviética y de ahí en adelante va a haber un incansable algunos van a optar por una realidad migratoria porque la situación en Cuba estaba difícil hasta la actualidad tiene una realidad Cuba no todo es color de rosa por así decirlo para 1962 Cuba está causado prácticamente detener las instalaciones de misiles y empieza un enfrentamiento que se conoce como la crisis de los misiles en Cuba que al regreso vamos a volver con esto también al detalle preguntas dudas ¿Cuba sigue siendo un país pobre? perdón ¿no es? dime ¿Cuba sigue siendo un país pobre? en realidad tiene una realidad la realidad pobre también tiene una realidad ahorita les voy a pasar el video para que ustedes hagan el contraste del cambio hoy en día que es en Cuba y del temor que por ejemplo nosotros sentimos cuando iban a iban a asumir y lo comparaban el gobierno lo que iba a pasar en el Perú tal cual como iba a ser en Cuba ahora las mejoras en el progreso económico de Cuba igual sigue siendo pobre no hay algo concreto yo no voy a pasar yo no voy a pasar un video en la realidad para que ustedes salen sus análisis al principio en el discurso suena conmovedor suena suena como como esperanza ¿no? pero ¿en qué momento se distorsiona la información de la revolución en base a una realidad a eso se suma que Estados Unidos le hace bloqueo y eso condiciona porque Cuba pide ayuda el Fidel pide ayuda a la URSS y la URSS solamente pues son un poco de países nada más que tienen esa misma ideología imagínense entonces es ahí el nuevo de la situación al regreso vamos a regresar con otro teniente alguna pregunta por ahí más alguna otra preguntita más ninguna 101 y 40 muchachos vamos a esos bloques de 10 minutos para volver con nuestra gracias de 10 minutos y a esos no 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 Gracias.